Hola, mi nombre es Bárbara Canales, soy la encargada del Programa Nacional de Inmunización del SESPAM. El día de hoy me dirijo a ustedes para informarles a través de este medio el comienzo de la campaña escolar. A partir del 8 de agosto, los diferentes establecimientos educacionales de la comuna. Esto según el cronograma que cada institución ya dispone. Es importante recalcar que el calendario es de primero, cuarto, quinto y octavo básico. Primero y octavo les corresponde la vacuna de histeria, tétanos y costos convulsiva. De cuarto y quinto, BPH, que es la de virus papiloma humano. Este calendario y este cronograma va a ser entregado a través de las páginas de las redes sociales del Departamento de Salud. Cada colegio es quien va a informar a los padres de la vacunación y el día que le corresponda. También es importante informar que además de la vacuna de campaña escolar, vamos a estar haciendo la coadministración de vacunación de COVID en estos cursos ya mencionados anteriormente. Pero esto es con una autorización de los padres, carta que se les fue enviada al director para que sea enviada a cada padre según el curso correspondiente. Y estos autoricen lo que también debe ser previo a que nosotros nos dirijamos a la institución, a vacunar. Bueno, para finalizar, es importante que con el tema del calendario de vacunación de COVID tengamos claro si al niño le corresponde o no le corresponde para poder disminuir el trámite en el fondo. Muchas gracias por su atención.